Bueno, a propósito de temas escolares, la Dirección de Imagen Urbana entregó en donación de contenedores de basura a 60 instituciones educativas. Vamos a escuchar los detalles de estas acciones. Apoyamos a las diferentes escuelas, entre ellas kinderes y primarias, con algunos contenedores de basura que nos donaron de Hermosillo. Bueno, estos contenedores son de una capacidad de 120 galones, con tapadera, con rueditas y con una base metálica, con llave, para que no cambien de dueño. Pues mira, nos basamos al listado de escuelas que hemos atendido, pues las hemos atendido prácticamente a todas, pero en base a las que hemos atendido, en eso decidimos a cuáles. No pudimos darle a todas, porque no era una cantidad para darle a todas las escuelas, son demasiadas, pero sí le dimos a una gran mayoría, porque fueron alrededor de 100 contenedores. ¿Con esto se cubren las necesidades que hay en ese sentido? Bueno, no, es muy difícil, no se alcanza a cubrir, pero pues ponemos nuestro granito de arena para ayudar en lo que se pueda con eso.